La posición es la postura corporal que nos va a ayudar a reducir las fuerzas que el arma genera sobre el cuerpo. Si nos paramos derechos o de una manera cómoda, la pistola nos va a sacudir hacia atrás. Necesitamos empujar el cuerpo hacia enfrente y empujar también el centro de verdad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Todo el mundo ha comido tacos en la calle y de pie. Es posición taco, pies a la altura de los hombros, flexiono ligeramente las rodillas, los hombros delante de la punta de los pies. De tal manera que el centro de gravedad me ayude a soportar las fuerzas que la pistola genera sobre mi cuerpo.